Nunca me imaginé que aprendiendo recetas vegetarianas iba a aprender tanto de la salud también. Yo tengo un problema de salud muy fuerte en el cual me vi obligada a hacer un cambio total de alimentación. La alimentación me dio un cambio total en mi vida personal. Me encantó. Referente al personal docente, me fascina su atención. Son muy amables, muy pacientes. Pues la verdad, están muy preparados y trabajo con muchos enfermos y lo que hago es cambiarles el estilo de vida. Integrar las guías de alimentación de acuerdo a las cantidades. Ahora ya les hago los programas de acuerdo a lo que hacen en el estilo de vida que llevan. Todo el aprendizaje que se da en estos cursos que uno ni siquiera se imagina que existe tanta información.